Una mujer detenida y el botín recuperado fue el saldo de un intento de asalto ocurrido en el estacionamiento de The Home Depot alrededor de las 17 horas de ayer, luego que tres delincuentes intentaron despojar de sus pertenencias a un ciudadano que resultó ser agente de la policía estatal. Según testigos, el agente accionó su arma al percatarse del intento de robo, provocando que dos de ellos se dieran a la fuga, corriendo entre los autos, mientras que una mujer intentó huir a bordo de su automóvil Versa, cargado de objetos robados, pero fue capturada y el vehículo asegurado. En el sitio, ubicado en carretera federal con avenida Colosio, elementos de la policía encontraron dentro del Versa Blanco varios objetos presuntamente sustraídos de vehículos violentados en este supermercado y en la zona aledaña.